Ayer 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 Abuela ay abuelas la abuela no me vea a ver fuese la abuela abrame la puerta esas son las abuelas abuelas para que no estén en el ojo abuela abrame la puerta 100 100 100 100 hasta 6 el 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 y no me tranquilo eso hasta acabar la botella las canciones de borracho ya los agarré pero los ojos no son las quejas pero muer, mira en la tristeza mejor vamos a saltar y verás cuando yo llame eso se acaba 7 7 7 ¿cuántas llevo? 200 200 8 depende 7 siempre que no borracho para ver que algo me pase 8,9, 20, 20, 20, 20 siempre que no borracho para ver que me suena ya y no me tranquilizo hasta acabar la botella ¡Gracias! 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 ¡Baila a mano! ¡Gracias! ¡Gracias!